No, no, al DJ que ponga otra canción que esta noche anda en busca de entretenimiento Si tú quieres nos vamos de aquí escondidos los dos pasamos el tiempo Caminaré, puedo enseñarte cómo se vive el momento y dice así Ven, 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 si tú quieres no sufra por amor que beso, cuando se muere Yo te llevo pa' mi cama si tú quieres, últimamente no creo a mujeres Ven, 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 si tú quieres no sufra por amor que beso, cuando se muere Yo te llevo pa' mi cama si tú quieres, últimamente no creo a mujeres Yeah, 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 por favor ya cambia esa canción Yeah, 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 diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al locutor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor diles que no me hablen del amor El amor Dile al locutor El amor El amor